hola bienvenidas y bienvenidos en este vídeo de macro macro 1 vamos a empezar a ver el vamos a hacer un repaso del modelo y slm que igual ustedes han visto en principios de macro así que iré bastante rápido y esto me sirve para empezar a hablar de economía abierta o sea el modelo mandel fleming sería el modelo y slm donde también se considera economía abierta ok entonces empecemos de la curva y s o sea básicamente empecemos del mercado de los bienes en la lm se trata del equilibrio en el mercado de la moneda ok entonces vamos a empezar con lo que es el equilibrio en el en el mercado de los bienes y servicios entonces para hablar de la curva y s tenemos que saber cuál es la definición de pib el producto interno bruto ustedes saben se puede calcular y definir de tres maneras alternativas del punto de vista se llama el lado de la oferta se define el pib como la suma del valor del valor agregado de los diferentes ámbitos sectores de la economía del punto de vista definición de número uno del punto de vista de la demanda o de la componente del gasto y esta número dos es básicamente la definición y que nos va a servir más por ahora para la definición de la curva y s ok entonces la el pib y es igual a la suma de las componentes de la demanda cuáles son estas componentes c mayúscula es el consumo entonces quienes son los actores protagonista aquí tenemos los hogares o familias que es también con se entiende consumo de bienes y servicios pero aquí en que quienes aquí el actor es el gobierno y la inversión total vamos a ver de nuevo pero deberían saberlo es la formación básicamente el flujo de nuevos bienes capitales en economía abierta ustedes paran aquí consumo más inversión más gasto público y perdón economía cerrada la economía abierta significa considerar la posibilidad de intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo y entonces tendremos tenemos ahora que juntar la nx que serían las exportaciones netas exportaciones netas significa nx en realidad son exportaciones ok al neto de la de las importaciones ok entonces esto es la segunda definición y repito lo que nos va a servir pero para terminar la tercera definición del pib y entonces cómo se calcula si el griegue la suma el valor agregado el punto de vista de la oferta ok perfecto en los varios sectores de la economía quien crea este valor agregado bueno tenemos factores productivos básicamente el trabajo y el capital ok y entonces del punto de vista de los ingresos el pib se define como la suma de las compensaciones detrás de los trabajos del trabajo y llamémoslo para hacer los simples salarios y compensación el capital factor capital llamémoslo por él por la simplicidad utilidades ok entonces justo para fijar estos tres conceptos para decir que no es algo teórico si usted va ustedes van en el sitio de la bcd ok que práctico porque permite tener los datos de varios de todos los países fácil fáciles para comparar podríamos buscar datos en el sitio del fondo monetario banco mundial hay hay varios pero aquí miren yo que le busqué gross domestic product si además tienen las definiciones también en inglés totalmente necesario ok y entonces aquí en gross domestic product gdp sería nuestro pib busqué aquí como país selecciones chile y vamos a verlo pero por ahora hacemos lo simple como varias variables están en que cuál es la unidad en que están medidas y unit aquí le dice son pesos chilenos son mil millones de pesos current price y significa a precios corrientes dejémoslos por allá ya deberían haberlo visto pero dejémoslo por allá y lo vamos a ver mejor más hay la definición de precio corriente precio constante y deflator del pib todo esto tenemos que tienen que saberlo también ok entonces por ahora miramos simplemente lo que son precios nivel de precios corrientes significa del último dato posible y estos son entonces precios por ejemplo en el 2019 tendré precios del 2000 nivel de precios del 2019 y etcétera ok entonces ven que aquí tengo tres maneras tres definiciones y tres entonces evaluaciones gross domestic product le dice output approach sea punto de vista del gasto cuál es el punto de vista déjame un segundo ver aquí qué pasa algo pasó pero no importa poco paciencia se me desconectó internet evidentemente pero no importa estamos de vuelta ok entonces decíamos tenemos tres las tres maneras punto de vista del gasto perdón el punto de vista de la producción output expenditure o sea punto de vista del gasto y income punto de vista de los ingresos son exactamente las tres definiciones que hemos visto aquí número uno número dos y número tres vamos entonces justo para clarificar estas definiciones o sea ver en práctica qué significa bueno perdón antes de continuar por supuesto que las tres maneras me deberían dar de con de calcular me deberían dar lo mismo resultado ok ahora no es dicho esto porque la fuente de informaciones de estos tres ámbitos son diferentes aunque entonces uno son las cuentas nacionales aquí voy a necesitar la matriz de input output entonces no es dicho sea pueden haber diferencia pero y la idea es que cuando se hacen la revisión estadística se calculó se ven si hay errores y al final tienen que estar tienen que dar lo mismo el mismo valor como ven no sé bien porque yo esto aquí para en el sitio de los el tercer método de cálculo con income approach llega sólo al 2015 no tenemos los datos para más allá y como ven aquí todavía estos últimos datos no están revisados en el sentido que del punto de vista de la definición 1 y 2 le dan los mismos valores pero aquí no entonces tiene que haber algún problema en la contabilidad en cómo le pasan la contabilidad en cómo le pasan los datos al OECD por lo cual aquí no tenemos datos y esto ni siquiera está armonizado ok esto para ver qué tipo de cosas pasan hasta el 2013 como ven le da el mismo el mismo valor ok entonces del punto de vista del output si yo clico aquí que me está diciendo gross value added ok entonces valor añadido pero y qué significa como les decía yo depende voy a ver en la suma de valor agregado los diferentes sectores ok entonces los datos aquí me dicen ya tengo agricultura e industria incluyendo con los detalles de manufactura construcción etcétera etcétera se entiende entonces esto básicamente es un detalle del valor agregado por diferentes tipos de sectores de sectores industria etcétera etcétera si se entiende ok vamos entonces a lo que en realidad nos interesa un poco más que es el expenditure approach expenditure approach entonces yo espero de ver algo que sea consumo de los hogares inversión gasto público en ex ok esto es lo que estoy buscando y aquí efectivamente tengo final consumption expenditure expenditure y después este consumo de expenditure de quien puede ser household esto es nuestro c mayúscula ok y final consumption of general government esto aquí es que se entiende entonces aquí tengo la suma esto el total cuando dice final consumption expenditure pues básicamente es la suma de c más g ok y después y después ok entonces salto un poquito entonces aquí tenemos household o sea hogares aquí tengo el gobierno después de aquí dentro entonces tengo c más g en términos de nuestra anotación y aquí gross capital formation esta es la inversión formación bruta de capital para ser preciso ok el último item lo estoy restringiendo para que no sea menos dispersivo external balance of goods and services o sea nx balance o sea balance el balance externo significa la exportaciones al neto de las importaciones se entiende entonces aquí dentro tienen la definición de pp y b según consumo del gobierno o de los hogares entonces esto es c más g aquí tienen y inversión formación bruta de capital y aquí tienen nx o sea exportaciones netas esta es la definición de que nos sirve más por ejemplo de aquí en el puedo tener una idea entonces esto el total verdad en términos de millones de pesos del 2019 aquí se dan entonces se pueden dar una idea de cuánto cuál es el peso o sea si yo le pregunto el consumo del de los hogares cuál es la proporción con respecto al pib total ok tienen simplemente que hacer el cociente y y se lo tengo escrito en la slide estamos alrededor de sesenta y algo por ciento básicamente sesenta y algo por ciento para tener una idea de este número para chile aquí viajamos alrededor del sesenta y tres por ciento inversión aquí como tipo 23 algo de este tipo y 15 más o menos exportaciones en el balance exportaciones netas en el dos mil diecinueve fue básicamente en equilibrio o sea hay algo tipo cero menos cero punto cinco por ciento entonces esto es sesenta y tres por ciento del total 23 15 esto básicamente podemos decir que está en equilibrio o sea cero ok entonces hay en la slide lo tenemos lo tienen escrito bien pero para tener un orden de magnitud ok cuando se entiende el consumo más de la mitad ok perfecto entonces una vez que tenemos esta tres la tres definiciones y como les decía nos concentremos nos concentramos sobre la definición número dos que básicamente esta es la definición de curva y s verdad la curva y s es el lugar de equilibrio en el mercado de los bienes ok entonces curva y s significa producción y b igual suma de las componentes la demanda entonces c más y más g y por ahora dejémoslo así sin exportaciones netas porque le estoy haciendo un repaso por lo que es economía cerrada ok entonces por qué la curva y s se llama curva y s donde viene en realidad es investment savings de dónde viene esto si yo simplemente resto a izquierda y derecha el total de taxes o sea de taxes o sea t mayúsculo es impuestos al neto de lo de las transferencias entonces tiene taxes o impuestos para hacerlo rápido entonces podemos escribir así más y más g me noté y esto por qué porque y me noté esto es la definición de renta disponible porque yo algunas veces digo producción cuando me refiero a y alguna vez digo producción alguna vez digo renta justamente porque las tres definiciones me dicen que yo puedo utilizar de manera indiferente el término producción por y el término suma de la componente la demanda o renta en el sentido que estos son los ingresos de todos los factores productivos ok entonces por eso es importante la ver las definiciones porque entonces estamos claros que yo puedo decir producción o renta cuando hablo de y y estoy diciendo exactamente la misma cosa ok entonces y me noté se refiere la se define como renta disponible si yo a la renta disponible le resto el consumo esto es la definición de ahorro privado ok aquí me queda entonces y más g menos t y en realidad escribimos lo mejor de esta manera entonces aquí tenemos el ahorro privado después aquí le escribo más t menos g y todo esto tiene que ser igual a y ahora t menos g ¿quién es? son los impuestos todos los ingresos fiscales del gobierno al menos el gasto en en bienes de en consumo y servicio bienes de consumo y servicio gasto de parte del gobierno entonces esto lo podemos definir como ahorro savings público en el sentido que si t menos g es positivo significa que tengo un superávit de balance desde el punto de vista del gobierno mientras que si t menos g es negativo que significa yo como como gobierno tengo menos ingreso de lo que estoy gastando como hago me tengo que endeudar ok entonces cuando esto es positivo se habla de ahorro público y si no significa que me tengo que endeudar que ven aquí S privado más S público que significa ahorro total tengo ahorro privado más ahorro público igual inversión esto es por esto la curva se llama curva IS o inversión total igual S sería SD savings ok entonces la curva IS es el lugar de los puntos en los cuales la producción efectivamente es igual a la suma de las componentes de la demanda consumo más inversión más gasto público ahora para representar esto tenemos que empezar a darle alguna forma funcionales a esta más que forma funcionales perdón primero que tenemos que darle algunas funciones de comportamiento a consumo inversión y gasto público lo vamos a considerar como una exógena o sea nuestra variable de política económica de política fiscal ok entonces yo aquí le voy a escribir la demanda total ok la demanda es dada por el consumo y aquí voy a utilizar esta notación le voy a decir el consumo esto no es un PER esto no es un POR aquí esto es consumo como función de ok consumo como funciones de la renta disponible más inversión y aquí inversión general por ahora le voy a escribir como función de nivel de la producción total y de la tasa de interés y en la tasa de interés ahora por ahora esto una tasa de interés nominal o real da lo mismo porque no hay diferencia aquí de niveles de problemas de inflación no hay por ahora vamos a ponerlo a verlo mejor estamos en el corto plazo entonces por ahora yo puedo decir solo tasa de interés más allá tenemos que hacer la diferencia entre tasa de interés nominal y tasa de interés real pero por ahora déjeme escribir tasa de interés de manera general más que le pongo un upper bar para decir que esto es un valor constante que sería el valor del consumo del gobierno o gasto público ok entonces la idea es que si la demanda tiene estas tres componentes consumo inversión y gasto público la curva y s es el lugar en el cual y es igual a la suma y las componentes de la demanda ok entonces en este caso simplemente para acordarles las cosas yo repito ya lo han visto entonces para hacerlo simple démosle una forma funcional a esta forma a esta ecuación de comportamiento que aquí están escritas de forma totalmente general ok entonces le diré el consumo es una función tiene una un valor que podremos llamar el consumo mínimo si no consumimos cero hay muerte en general ok más es una función proporciona más hay una componente perdón de la función y que es proporcional a la renta disponible ok entonces esto es c1 es un valor una constante que multiplica y menos t la idea aquí es que yo no puedo consumir más o sea cuál es la proporción que yo puedo consumir del total de la renta disponible en este caso vamos a considerar que no es posible básicamente aquí vivir perennemente de deuda así que ustedes podemos considerar que a nivel agregado la economía este c1 tiene que ser siempre entre cero y uno o sea yo puedo consumir una proporción si quiero me consumo todo de la renta disponible no puedo consumir más de lo que estoy produciendo que además por ahora se entiende no podemos en agregado como economía vivir en deuda además o sea podría ser pero estamos en economía cerrada entonces en realidad por aquí no es aquí no es posible se entiende entonces esto vamos a tenerlo siempre como hipótesis después vamos pueden considerar aquí hacemos lo hacemos lo simple aquí le digo que una me voy entre comillas a olvidar de la parte de y y le pongo simplemente esto menos una función lineal ahora la cosa importante es en general considerar que el consumo depende de manera positiva de la renta disponible y aquí que le voy a poner porque la inversión total depende de manera positiva de la producción y de manera negativa de la tasa de interés deberían saberlo pero repetita yo para invertir yo soy un empresario quiero invertir invertir ¿qué significa? por ejemplo construir un nuevo galpón o comprar una maquinaria instalar una planta de producción de cualquier cosa ¿ok? de congelamiento y transformación de chorito no sé y ok entonces ¿yo cómo hago? o tengo capital mío propio de alguna manera no lo sé recibí una herencia o tenía una empresa antes la vendí y tengo este capital disponible entonces o tengo capital mío propio o me tengo que endeudar tengo que ir al banco y decir tengo esta idea excepcional de hacer esta planta de chorito pero necesito capital entonces y porque para mí es un costo o tengo que endeudarme voy al banco le pido un préstamo y me dicen ok le vamos a prestar x millones a esta tasa de interés y es un costo directo para mí de endeudarme la otra posibilidad como lo decía es que yo tengo capital propio mío pero no es que es gratis o sea en economía siempre hay el concepto de costo oportunidad entonces aunque yo tenga capital mío propio para invertirlo bueno tengo que pensar ok alternativamente yo podría por ejemplo poner comprar acciones invertir esto en el mercado financiero y cuánto tendría de rentibilidad y tasa de interés ok en el mundo simple en el cual hay una sola tasa de interés ustedes saben que hay muchas pero vamos simple por ahora entonces o es un costo directo o es un costo oportunidad seguramente aquí entra con un menos o sea significa que mayor la tasa de interés mayor el costo para mí o de endeudarme o el costo alternativo de invertir mis capitales entonces una tasa de interés alta desincentiva la inversión ok ya esto deberían estar acostumbrados a este concepto y para hacerlo para ser más preciso en realidad aquí el concepto es que depende de la expectativa ¿no? ok la idea lo que se dice ahora la economía está en desplome si pensamos que vamos a quedar en recesión por el próximo año usted y la gente no va a tener plata para comprar chorito usted pondría una planta de transformación de chorito me dice si se lo puedo vender a los chinos bueno estaba en economía cerrada entonces acuérdense que aquí puede vender los productos solo a los chilenos entonces si estamos todos pobres ¿se pondría ustedes a crear una nueva planta de producción de chorito? no la idea la idea es que si yo pienso que la economía en general va a estar en recesión deprimida etcétera voy a invertir menos y cuando pienso que va a haber crecimiento la demanda va a ser fuerte etcétera voy a invertir ¿se entiende entonces? porque en mejor sería precisamente habría que ponerle Y a nivel de producción esperada para mañana porque yo invierto hoy pero tiempo que construyo la planta etcétera voy a empezar a producir y vender en unos meses más entonces yo tengo que pensar que va a pasar esta es la importancia de la expectativa en economía pero para hacerlo simple por ahora lo ponemos así y además para hacerlo más simple aún en esta versión que le estoy escribiendo aquí no le estoy poniendo ni siquiera como si fuera el coeficiente que multiplica Y a 0 hacemos lo simple por esto perdón ok entonces que me queda es que lo considero como una constante exógena ok entonces que significa como se representa esto y del punto de vista de las ecuaciones ok entonces del punto de vista de las ecuaciones de la curva IS la curva IS me dice el lugar de los puntos donde la producción es igual a la demanda entonces yo no hago nada más que escribir Y tiene que ser igual a consumo entonces según esta forma funcional específica de este ejemplo más inversión más gasto público eso no más esta es la curva IS si quieren escribirla un poquito mejor me llevo Y de este lado ok entonces que tendré 1 dividido 1 menos C con 1 que multiplica C0 menos C1T más B0 más G barra menos B1 perdón B1 por I esta señores y señoras es la ecuación de la curva IS en esta versión con esta hipótesis que hemos hecho sobre la forma funcional es de consumo y inversión ok does it ring a bell si yo le pregunto ¿quién es este? 1 dividido 1 menos C1 punto primero ¿qué valor tiene este este coeficient este multiplicador esta ¿cómo se llama? este cociente perdón 1 dividido 1 menos C1 estamos de acuerdo que C1 está entre 0 y 1 entonces este es un número más chico que 1 significa que 1 dividido un número más chico que 1 es mayor de la unidad ok entonces es importante entender que en su versión básica si yo estoy considerando simplemente la curva IS y empezamos lo empezamos haciendo simple la situación o sea si yo estoy en una o sea en una situación de le estoy diciendo si T no cambia si I no cambia ok entonces esto se llama equilibrio parcial ¿qué pasa si yo subo el gasto público? ok entonces en realidad perdón está mejor si lo escribo aquí entonces Y igual 1 por supuesto que ustedes pueden poner rápido en en YouTube a velocidad 1 por 5 1.5 perdón así que no se deberían aburrir ok si yo muy simplemente le digo en equilibrio parcial estoy diciendo chéteris paribus estoy diciendo no cambia nada más y por ahora le digo entonces consideren que I no está variando ¿qué pasa si yo tengo un delta G positivo? si yo tengo un aumento del gasto público si yo tengo un aumento del gasto público o también puede ser una reducción de los impuestos esto es una política fiscal expansiva ok cosa que deberían saber por esto espero que no sea demasiado aburrido si no repito ponen por 1.5 si hago una política fiscal expansiva escribimos en términos de diferencial total o derivada si quieren ok yo le pregunto ¿cuál es el efecto la derivada cuál es el efecto de G sobre Y bueno es una función de línea aquí simplemente esto coeficiente que multiplica G entonces la derivada de Y que tiene esta expresión aquí con respecto a G es simplemente por esto esto se escucha se conoce como concepto de multiplicador keynesiano y se entiende estoy haciendo referencia a multiplicador fiscal en este caso le estoy diciendo cuál es el efecto de subir el gasto público sobre el nivel de Y si nada más cambia en particular si no estoy considerando el equilibrio en el mercado de la moneda le estoy diciendo que aquí y por ahora lo estoy considerando fijo ok entonces la representación gráfica del equilibrio también tienen que haberlo ya visto esto entonces muy rápido si aquí tengo lo que es las componentes de la demanda verdad y aquí tengo Y cuando es que estoy en equilibrio si estoy arriba de la recta 45 grados donde demanda componente de la demanda C más I más G igual a Y ahora si yo quiero representar el componente de la demanda verdad lo que básicamente tengo escrito aquí en esta parte tenía C0 más C1 más B0 etc ok entonces si yo esto lo quiero representar es una función básicamente tengo C1 que multiplica Y y después tengo C0 menos C1 todo esto me representa simplemente donde estamos aquí un valor que sería un valor de intercepta ok entonces aquí tendré C0 menos C1 T más B0 menos B1 por I y me quedo abajo más G barra esta es la intercepta C1 es más chico C1 es siempre acuérdense entre 0 y 1 o sea tendré algo que tiene una pendiente inferior a la unidad punto de equilibrio cuando la demanda es igual a la producción o sea cuando se cruzan la función que me representa la demanda con la recta a 45 grados entonces esto es su nivel que llamaremos por ejemplo Y estrella su nivel de producción de equilibrio ok ahora la curva IS como les decía es el lugar de equilibrio en el mercado de los bienes y servicios la curva IS ustedes la han representado en qué espacio en el espacio Y Y ok entonces rehacemos esto gráfico aquí para llegar a representar la curva y S en el espacio de referencia que nos sirve para analizar después el equilibrio total ok entonces estas son la la componente de la demanda C más Y más G hemos dicho que tienen una intercepta y una pendiente inferior a 1 esto es su Y estrella ok qué pasa entonces si yo quiero representar aquí tenemos Y si yo quiero representar o quiero obtener la relación entre Y y Y la tasa de interés eh acuérdese una vez más que está escrito aquí a el valor de su intercepta eh se lo reescribo eh G barra menos B1 por Y ok ahora si yo entonces le digo que sube entonces esto está este valor de Y estrella está dibujado por un cierto valor entonces llamémoslo mejor así llamémoslo Y 0 que está dibujado por un cierto valor eh de tasa de interés que se llama Y 0 ok entonces yo que puedo hacer eh graficar representar esto entonces esto es mi Y 0 que estoy que obtengo como punto de valor de equilibrio cuando tengo un cierto valor porque llamé Y 0 si la tasa de interés sube que pasa si la tasa de interés sube la tasa de interés afecta la inversión la inversión baja porque es relativamente más costoso o porque me tengo que endeudar y me cuesta más o porque el costo oportunidad el costo alternativo de invertir en mis capitales del punto de vista gráfico toda esta recta se desplaza hacia abajo porque como ven Y 0 y entra aquí en la práctica esta es la intercepta entonces tiene un menos aquí entonces lo que está pasando gráficamente es que al aumentar de Y toda la curva se desplaza hacia abajo tendré otro nivel de equilibrio que llamaré Y 1 entonces que le dije yo que la tasa de interés subió entonces tengo Y 1 mayor de Y 0 y que pasa con mi equilibrio tengo un Y 1 inferior ok entonces si yo lo hago por todos los valores de tasa de interés que obtengo una relación negativa entre tasa de interés y producción y esta es su curva y S cuál es el nivel de equilibrio de la economía en este caso todavía o sea yo le tengo que dar información extra esto se llama equilibrio podemos decir equilibrio parcial en el sentido que por cada nivel de tasa de interés le digo cuál es la idea del nivel de Y de equilibrio pero cuál es la tasa de interés efectiva necesito toda otra curva aquí tengo un espacio con dos incógnitas me falta toda la otra parte de la medalla el mercado de la moneda ok la curva LM que ahora tenemos que ver pero estamos de acuerdo esta es su curva y S esta curva se desplaza en este espacio cuando cuando cambian la variable de política fiscal entonces si la tasa perdón si el gasto público sube o si los impuestos el nivel de impuestos bajan su curva y S cómo se va a desplazar miren si aquí G sube significa que por toda la 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 demanda se mueve hacia arriba voy a tener mayor producción por cada nivel de tasa de interés ok entonces por cada nivel de tasa de interés tendré vamos a ver de otro color mejor tendré otro nivel de equilibrio entonces si lo hago de nuevo por toda la tasa de intereses la IS se desplaza a la derecha cuando cuando G sube o cuando T baja y viceversa se va a desplazar a la izquierda toda la curva se desplazará a la izquierda cuando cuando la cuando lo impuesto claramente cuando hago una política fiscal restrictiva entonces en este caso es cuando o bajo el gasto público o subo los impuestos se entiende entonces esto es la versión 1 lo que pasa si hago una política fiscal expansiva creo que estamos creo que cubrimos todo lo que nos puede interesar de el básico de curva IS vamos a la curva LM rápidamente curva LM tenemos que analizar lo que es el mercado de la moneda perfecto entonces estamos de vuelta tenemos que revisar ver de nuevo la parte del mercado de la moneda o sea curva LM ok para hablar de la curva LM entonces tenemos que revisar un poco la ver de nuevo un poco las definiciones de moneda liquidez entonces estas son las slides se me había olvidado de mostrársela que tienen subida aquí tienen el link si quieren ir a ver los datos de la OECD esto como les decía son las proporciones de las componentes de la demanda para el PIB de Chile del 2019 ok entonces esto es lo que hemos visto de curva IS pasamos a la curva LM como les decía tenemos primero que tener en la cabeza las definiciones de moneda para nosotros monedas e equivalente a liquidez lo que significa que es un instrumento más líquido posible que significa que se puede usar para obtener bienes y servicios hay en realidad diferentes según el nivel de liquidez hay diferentes instrumentos ¿verdad? entonces para nosotros moneda va a ser la definición de instrumentos lo más líquido posible o sea M para nosotros escribir M agregado monetario M moneda en realidad nos referimos a lo que se llama el agregado M1 M1 es circulante o sea cash efectivo más todo lo que están en las cuentas corrientes o depósito a vistas básicamente ¿ok? para hacerlo para hacerlo simple significa que yo cuando voy en una tienda puedo pagar con efectivo le puedo hacer una transferencia bancaria y son exactamente son exactamente equivalentes ¿ok? más avanzamos en términos de agregados o sea más amplio el agregado monetario entonces podemos hablar de M2 o de M3 significa que estos agregados incluyen instrumentos de vez en vez menos líquidos por ejemplo M2 es M1 es igual a M1 más los depósitos a plazo los depósitos de ahorro a plazo y por ejemplo la cuota aquí le dice cuota de fondo mutuo con un cierto tipo de de inversiones lo que importa es que tienen por ejemplo duración hasta un año o sea si yo tengo un depósito a plazo yo puedo no es que puedo ir a una tienda y pagar diciendo le doy un pedazo de mi depósito a plazo porque yo para liquidar mi depósito a plazo le tengo que dar le tengo que avisar al banco y le tengo que decir imagínense yo tengo una cuenta corriente y tengo un depósito a plazo de hecho a mí me obligaron a poner plata en un depósito a plazo cuando abrí la cuenta corriente llegando a Chile porque era extranjera entonces yo tengo un depósito a plazo abierto en el mismo banco donde tengo mi cuenta corriente yo no puedo ir a una tienda y pagar diciendo saco parte de mi depósito a plazo porque mi depósito a plazo no es líquido como mi cuenta corriente yo tengo que avisar mi banco y decirle pase parte de lo que yo tengo en el depósito a plazo en mi cuenta corriente uno me necesito tiempo y dos me pueden también cobrar como una penalidad depende depende de este depósito a plazo por ejemplo se renuevan automáticamente cada cuánto tiempo tres meses un año dos años ¿entiende? más tiempo dura más largo el horizonte temporal más difícil porque necesito por ejemplo pagar una penalidad es que pueda utilizar parte de este depósito para mis transacciones para comprar cosas ¿ok? ¿se entiende? entonces en orden de M1 son los instrumentos más líquidos posible cash básicamente para nosotros es circulante más depósito en cuenta corriente por hacerlo simple M2 pueden empezar a pensar que hay depósito a plazo depósito de ahorro etcétera pero con duraciones cortas M3 empezamos a tener ya instrumentos menos líquidos entonces pueden ser bonos bonos de empresa otro otro cuota de fondo mutuo la cuota de por ejemplo parte de lo que usted tiene en la cuenta de la FP según lo que pasó ahora recién es que parte de lo que usted tenía en la PP se hizo líquido porque yo pude en general se puede retirar parte hasta el 10% lo que sea algo que antes era no líquido se puso líquido porque yo lo puedo pasar a mi cuenta corriente usarlo para comprar bienes y servicios ¿ok? entonces una vez que tenemos claro que cada vez que yo voy a escribir M en realidad estoy hablando de M1 entonces para nosotros M moneda es circulante más depósito está escrito aquí circulante más depósito porque en realidad este M es nuestro M1 entonces como siempre tengo que pensar de un lado de la demanda de moneda y del otro lado de la oferta de moneda del punto de vista de la oferta quien gestiona la oferta de moneda es el banco central es la institución que se ocupa de esto ahora vamos a ver bien que está dentro del balance del banco central para hacerlo simple vamos a decir que la oferta de moneda M supply entonces MS como las variables de política fiscales le decía son para nosotros exógenas que voy a decir que pasa cuando el banco central sube o baja la oferta de moneda entonces como escribía G barra arriba aquí voy a escribir M barra arriba ok de hecho antes se me olvidó podía escribir T con barra arriba para decir total de lo impuesto si lo considero siempre como un exógeno ok entonces esto del punto de vista de la oferta de la moneda demanda de moneda yo nosotros en general para que nos sirve la moneda como les decía si entendemos moneda como lo que es líquido es que nos sirve para hacer transacciones bueno yo uso necesito moneda para ir a comprar para comprar bienes y servicios ok entonces vamos a escribir la demanda de moneda es en general una función llamámoslo L tipo de liquidity entonces una función de que variables mayor el nivel de la renta mayores son el número y la cantidad de transacciones que queremos hacer ok cuando yo soy tengo poco tenemos bajo nivel de renta o de ingreso o de producción difícil que yo pueda hacer transacciones ok entonces la demanda de moneda depende del nivel de Y y después depende de la tasa de interés como les decía lo que entraba en la para ser precisos pero aquí lo escribo y después se lo pueden olvidar cuando hablamos de inversión consumo etc en realidad estamos hablando siempre de variables reales y entonces la tasa de interés que afecta la inversión es la tasa de interés real mientras que Y es la tasa de interés nominal porque estoy hablando de pesos ahora vamos a ver la diferencia entre variables reales y nominales pero por ahora simplemente como no hay inflación porque no hay variaciones de precios porque estoy en el corto plazo deberían haberlo visto y para mí por ahora es indiferente escribir Y que sería la tasa de interés nominal en pesos para entendernos y R que es la tasa de interés real ok en términos de bienes esto se entiende en términos de bienes no de pesos ahora vamos a ver más allá la vamos a ver no sé el video se hace largo la próxima clase lo vamos a ver bien explícitamente ok entonces cuál es la idea aquí la tasa la demanda de moneda depende de lo que es el nivel de tasa de interés que observo en el mercado financiero aquí es muy simple el trade off piensen de nuevo a un mundo super básico en el cual tenemos solo dos instrumentos uno es la cuenta corriente y la otra o el efectivo que en realidad da lo mismo y la otra es un depósito a plazo no existe ningún otro instrumento financiero solo que si yo pongo mi plata en el depósito a plazo no la puedo usar para comprar cosas pero el banco me está pagando para tener mi plata ya una tasa de interés ok tiene una rentabilidad por cuanto mínima la tiene entonces si a mí me pagan mi sueldo y yo tengo la opción de ponerlo o en la cuenta corriente o en el depósito a plazo ¿cuál es el trade-off? que si yo lo pongo todo en la cuenta corriente perfecto puedo gastar todo sin problema pero estoy perdiendo la oportunidad de ganar esta rentabilidad de la tasa de interés si yo digo a mi empleador de ponerme todo en mi cuenta en el depósito a plazo y después quiero ir a comprar no tengo nada en mi cuenta corriente y no puedo comprar porque no sé no tengo cómo pagar se entiende entonces tengo un trade-off mayor es la tasa de interés mayor es entre comillas la pérdida de rentabilidad si yo tengo todo en mi cuenta corriente ok entonces aquí le vamos a poner un menos para decir que es un costo de nuevo un costo oportunidad la moneda cash depositado en cuenta corriente no le hacen ganar porque son un instrumento líquido no le permiten no tienen rentabilidad en términos de tasa de interés nominal como puede tenerla cualquier otro instrumento financiero repito la cosa más simple piensa en un depósito plazo ok entonces todo esto también normalmente se escribe se considera que todo esto la moneda repito estamos hablando de pesos entonces en realidad cuanto yo necesito depende de cuál el nivel de precios y P mayúsculo es el nivel de precio de la economía deflator del PIB en particular y repito déjeme terminar aquí y lo vamos a ver la próxima clase para deberían repito ya saber de qué se trata pero en caso lo podemos ver de nuevo juntos ok entonces tengo demanda tengo demanda de moneda tengo oferta de moneda además muy importante esto estamos hablando de lo que es el corto plazo el corto plazo si estamos hablando de meses trimestres mitad de año consideramos los precios fijos lo que significa que nunca por ahora hablaré de inflación o sea lo escribo así no existe no existe la idea de inflación porque el precio son fijos o sea puedo decir que la tasa de inflación en el corto plazo para mí es siempre cero porque los precios no cambian la tasa de inflación estamos todos de acuerdo que es el índice o sea como varían los precios si los precios están fijos ya no varían tengo siempre inflación igual a cero ok entonces puesto que por ahora estamos estudiando y concentrándonos sobre el corto plazo cuando los precios están fijos no hay inflación lo que significa que también tranquilamente yo podría normalizar los precios el nivel de los precios a uno por lo cual yo la mayoría de la vez escribiré demanda de moneda igual función de algo de función de una cierta forma funcional ni siquiera le voy a poner P porque estoy suponiendo de manera implícita que el nivel del precio lo estoy normalizando a uno ok entonces última lámina ojalá demanda y oferta de moneda tengo demanda de moneda igual a una función ponemoslo por ahora escrito así en versiones simple pi que multiplica oferta de moneda igual m barra voy a tener el mismo tipo de representación gráfica en el espacio que me interesa es el espacio donde ya dibujé la curva y s o sea el espacio donde tengo y producción y tasa de interés pero antes tengo que llegar a dibujar la curva lm y entonces voy a colocarme en el espacio donde tengo moneda en términos reales m dividido por p ok y tengo que dibujar y perdón y tasa de interés ok entonces la oferta en términos en términos reales yo voy a tener aquí escrito m barra dividido por p repito podría hasta escribir simplemente m m barra sin p porque p lo normalizo a uno pero dejémoslo escrito por ahora esta es la oferta de moneda porque la oferta es una constante o sea un número un valor total de millones m1 valor de m1 cuánto vale m1 en chile pueden ir a buscarlo en el banco central y entonces me falta dibujar md dividido por p o sea esta función l de la cual yo no sé exactamente que pinta tiene pero sé esto ok entonces como dibujo yo la función o sea se entiende yo quiero dibujar md dividido por p que es una función de y y en que espacio en el espacio y aquí tengo solo la variable y ok entonces yo lo que tengo que dibujar graficar es una función que depende de la tasa de interés y por un cierto nivel de y como depende la tasa de interés de manera negativa entonces si quieren pueden poner la cabeza de lado y ver que y o sea normalmente la variable independiente perdón está en el eje de la abscisa ok yo aquí la y la tenemos dibujada en este punto ok en la otra abscisa entonces estamos todos de acuerdo que al subir de la tasa de interés baja el nivel de la demanda entonces yo tendré una función de este tipo esto es su md dividido por p esta es su demanda de moneda en términos reales esta está dibujada graficada por un cierto nivel de y ok entonces esto me dice por un cierto nivel de y tengo una tasa de interés de equilibrio que se llama y cero entonces perdón déjemelo escribir un poquito más ordenado esta es md que es función de llamámoslo y cero y tasa de interés md md perdón dividido por p para graficar la curva lm que hago tengo que pensar que pasa con la tasa de interés de equilibrio al cambiar del nivel al variar del nivel de y entonces aquí ven que con el nivel y cero tengo esto un cierto valor por ejemplo si esto y cero tendré un primer punto de equilibrio si sube y si ahora tengo y uno ok y uno mayor que pasa a esta curva a la curva de demanda bueno la curva de demanda de moneda depende de manera positiva de y o sea le está diciendo por cualquier nivel de tasa de interés yo quiero más moneda ¿por qué? porque quiero hacer más transacciones entonces si y sube su demanda de moneda se traslada de esta manera ok entonces esta es la demanda de moneda esta es md dividido por p que es funcione de y uno y siempre la tasa de interés la tasa de interés de equilibrio subió al nivel y uno ok entonces esto es nivel y uno tengo otro punto de equilibrio si esto lo hago por todos los niveles de y posibles que voy a tener una curva con pendiente positiva que es su curva lm la lm es el lugar de los puntos de equilibrio del mercado de la moneda o sea me dice todas las combinaciones de niveles de producto o renta y tasa de interés que hacen que el mercado de la moneda quede en equilibrio quería decir la última cosa estaba diciendo cierro aquí pero la última cosa que tenemos que ver que es muy importante es el concepto de lo que está en el balance del banco central también cosa que ustedes ya deberían haber visto pero repetimos repetimos siempre no en realidad me va a tomar un poquito más de tiempo de lo que yo estoy pensando ahora así que no voy a parar aquí esto lo vamos a ver más allá porque si no el como se llama el video se va a poner demasiado largo ok en términos de repaso entonces yo cierro acá y vamos a continuar con la parte de economía abierta esto lo tienen que ver y vamos a continuar con la parte de economía abierta